Buenas noches, ¿Qué tal? Los saluda Paolo Benza, esto es Debate, el podcast de coyunturadesudaca.pe y como todas las noches estoy con Alexandra Ames y David Rivera y hoy especialmente con el periodista Ángel Paez de la República para comentar las noticias más importantes de hoy y la noticia de hoy es la interpelación a Maraví. Una noticia además sobre la que Tafur ha estado reclando columnas hace varios días, ¿No? Una tras otra tienen que censurarlo, tienen que censurarlo, eso tiene que terminar en una censura, etcétera, etcétera, etcétera. Y Maraví ha sido hoy atacado sobre todo por miembros del SUTEP, ¿No? Por Arturo Ayala, a las mismas cuentas del SUTEP. Y es interesante porque es algo que yo vengo, de lo que yo vengo hablando hace un montón de tiempo, que es la dinámica sindical dentro del magisterio, ¿No? El SUTEP lo ve a Maraví y dice, este señor es el Conari, Maraví sale a decir que es el SUTEP. Entonces, ahí, bueno, vamos a hablar con Ángel un poco más en profundidad, pero, pero bueno, muestra, muestra nuevamente al país como estamos hoy, más que nunca, eh, influenciados por la dinámica sindical del magisterio, ¿No? Eh, no sé, ¿Cómo lo ven ustedes? Tal vez, Pablo, sería bueno para antes de preguntarle a Ángel cómo ha visto los los argumentos de Maraví, entre ayer y yo, entre noche y hoy día pasaron cosas importantes, ¿No? Esta comisión del Congreso que va al que va a juntarse con Castillo, la presidenta del Congreso sale y dice que Castillo les ha dicho que hacer cuestión de confianza no es el espíritu del gobierno ni de su gabinete, pero hoy día Castillo pone un tuit en la que pareciera querer decir que no dijo lo de ayer, pero no queda claro qué cosa ha dicho, porque ayer en la noche también se supo que aparentemente lo que dijo Allido de la cuestión de confianza, de que la de que el gobierno había una cuestión de confianza había sido pedido explícito de Castillo, ¿No? Este y recordemos que Bellido despidió por Twitter a Maraví hace unas semanas este a Maraví y resulta que ahora estaba dispuesto a hacer cuestión de confianza por él, ¿No? Sí. Este, y solo termino un tema con Ángel para que nos explique, es que hoy día Maraví ha intentado afirmar básicamente que todo lo publicado por los medios de comunicación está basado, fundamentado en atestados policiales, y él lo que ha hecho es leer documentos fiscales o sentencias judiciales de esos mismos procesos que supuestamente indican que los atestados policiales no tienen suficientes pruebas o que él es inocente, y ha leído textualmente documentos que no sé si se conocían antes o si son verídicos, ¿No? Sí, a ver, de mi lado, la verdad que yo no entiendo lo que está sucediendo, estamos nuevamente al filo de lo que pueda suceder el día de hoy, y menos entiendo estas reacciones, esta forma de comunicarse a través de redes sociales, a través de un Twitter, de un de un tuit, y de pronto eh Castillo dice una cosa eh eh Bellido dice otra, le dice una cosa a Castillo a la comisión de voceros del congreso, y luego eh eh responde otra cosa, entonces realmente confunde mucho y uno no puede, uno no ni siquiera puede hacer un análisis político así, ¿No? O sea, estamos viviendo no 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 algo acéfalo en términos de falta de liderazgo, sino ni ni un monstruo de dos cabezas, yo no veo un monstruo de dos cabezas, yo veo más más bien un gobierno esquizofrénico, ¿No? Y no no entiendo mucho eh qué es lo que podía pasar a eh el día de hoy, y por eso Ángel, para nosotros es muy importante que estés aquí para aclarar algunas cosas respecto a la defensa que Maraví ha dado el día de hoy, porque él ha tratado, como bien ha dicho David, en inclinarse, en 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 ampararse en en estas sentencias, pero también en 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 contar un poco la historia que ya conocemos sobre eh la la lucha contra el terrorismo y de cómo muchas víctimas también fueron parte de este proceso eh en donde cuando se se usaba demasiado la violencia eh eh personas que no tenían nada que ver con el terrorismo se veían obligadas a declarar o a o a culpar a personas, ¿No? Entonces eh lo que me queda claro es que está mintiendo y aquí te pediría Ángel que nos que nos aclares esto porque ya si el SUTEP está diciendo que Maraví está mintiendo porque nunca ha sido integrante de CONARE y muestra un papel donde se eh en donde figura como vicepresidente de la mesa directiva, entonces ya ese solo hecho hace que ya se le pierda la confianza total como ministro. No sé cómo lo ves tú Ángel. Muchas gracias por la invitación y efectivamente vamos a explicar eh un poco más en profundidad lo que ha intentado hacer el ministro Maraví. Para empezar, cuando comienzan a salir los documentos, él negó cualquier tipo de proceso que lo vinculara con el sendero luminoso. Ahora lo está admitiendo. En segundo lugar, dijo que no tenía ningún antecedente, ¿No? De procesamiento que lo relacionaba con acciones terroristas. Ahora está mostrando documentos en los que se demuestra que sitúo esas investigaciones. Y en tercer lugar, él eh también eh anduvo diciendo que todo era una patraña y que jamás había enfrentado un proceso judicial. Pero los documentos que se presentaron inicialmente dicen claramente del mismo expediente desde donde ha sacado los documentos que ha presentado hoy día en el congreso que él estuvo en condición de no habido. No habido significa que no se le encontró en su dirección oficial, que no respondió a las comunicaciones, etcétera. Pero bueno, esa es una cosa. Segundo, él ha presentado eh eh tres declaraciones de las personas que en los atestados afirman que él fue reteneció a sendero luminoso que dirigió algunas de las células en Huamanga entre el año ochenta y ochenta y uno y que dirigió algunas acciones armadas. Pero él ha demostrado que estas personas eh luego se rectificaron diciendo que afirmaron esas declaraciones bajo tortura. Ok, supongamos que es verdad. Una aclaración. El señor me haría dado a entender que estas personas fueran torturadas para acusarlo a él solamente. Y esto es completamente falso. Estos señores que luego se rectificaron también imputaron a otras personas pertenece pertenecientes como miembros del sendero luminoso. Por ejemplo, ¿a quién señalaron? No. Como miembro del grupo de Ibero Maraví a Edith Lagos Sáenz. Edith Lagos Sáenz, después de estas declaraciones del año ochenta y uno fue detenida, estaban detenidas, va a la cárcel y el dos de marzo del año ochenta y dos. Es decir, al año siguiente de las declaraciones, fugó. Y de poco después, murió en combate enfrentando a las fuerzas del orden. Segundo lugar, otra de las personas señaladas por eh una otra de las personas que dijeron que fueron este torturadas para acusar a Ibero Maraví es el señor eh eh es el señor Alfredo eh Silvera Flores. El señor Alfredo Silvera Flores también va a la cárcel junto con este Edith Lagos y también fugó con su grupo y también murió en combate el año el mismo año ochenta y dos. O sea, este señor que luego de las torturas supuestamente eh temiente de haber sido senderista, reapareció como senderista del ejército guerrilla popular y murió cuando pretendía tomar en contra eh eh bajo control una hacienda. Pero hay otro personaje más. Estos supuestos torturados, ¿no? Que no solamente mencionaron a Ibero Maraví también dieron otro nombre, Orestes Urriola González. Orestes Urriola González también fugó en el año mil novecientos ochenta y dos de la prisión de Huamanga en un ataque de los senderistas el dos de marzo de mil novecientos ochenta y dos y reapareció en mil novecientos noventa y dos como uno de los miembros del desactamento especial de sendero luminoso que metió un coche de bomba a la calle Tarata. Entonces, el señor Maraví no está diciendo toda la verdad. Que estos senderistas en su momento alegaban torturas, pero que en realidad siempre fueron militantes, militantes. Les doy dos datos más importantes. Tenemos también un documento donde se observa que el tribunal a raíz de estos testimonios de estas personas que alegaron tortura, haber sido, haber declarado bajo tortura, este, se archivaron casos de dos personas muy importantes. De, eh, una se llama, ahí también me acuerdo su nombre, ya, uno de ellos que, cuyo caso es archivado en una lista donde también aparece Iber Maraví, es el señor Gildebrando Pérez Huaranca. Este señor Gildebrando Pérez Huaranca, según el propio Iber Maraví, ¿no? Este, murió en el año ochenta y dos, también fugó del penal el dos de marzo junto a los otros que he mencionado. Y este señor, eh, eh, Gildebrando Pérez Huaranca, es un senderista fundacional muy conocido, considerado héroe por los senderistas. Bueno, este señor es el padre de la esposa del señor Iber Maraví. Es la otra persona que me estaba olvidando, que también fugó del penal el dos de marzo, ¿no? Y que estaba, eh, dentro de la lista de las personas cuyo caso fue archivado, ¿no? Es, eh, Carlota, Carlota Tello Cuti. Sí. Quien también escapó del penal el dos de marzo del año mil doscientos ochenta y dos, junto con los sacó acusados desde esa época de Iber Maraví, y murió en combate el año mil novecientos ochenta y cuatro. Perdón, en su caso fue ejecutada el año mil novecientos ochenta y cuatro por elementos del ejército. Entonces, todas estas personas que de alguna u otra manera mencionaron Iber Maraví eran terroristas, eran senderistas, no porque fueron torturados, ¿no? Sino porque reaparecieron luego de la fuga, ¿no? En acciones armadas encenderon los mil doscientos. Ángel, Ángel, sobre, mira, ese punto que tocas es importante porque quisiera que que nos ayudes a entender un parte de un argumento muy importante que ha usado Maraví en el Congreso. Él dice para 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 argumentar o para explicar cómo es que estos testigos luego eh se desmienten o dicen que no era que no había sido así, que en ese momento se torturaban testigos para obligarlos a este a declarar y y y que efectivamente en en algún momento se acusaba gente que que era inocente. Este, ¿cuándo fueron estos procesos? Y si eso ya pasaba en los ochentas, porque que recuerde yo, ese es un proceso que 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 aparece sobre todo a finales de los ochenta o en los noventa, sobre todo, ¿no? El tema de obligar a ciertos testigos a a declarar y a decir nombres de personas que no eran este senderistas. En el momento en que se suceden las investigaciones en el caso Maraví, ¿eso ya pasaba en el Perú? A ver, sí, vamos vamos a aclarar la situación. Hay tres momentos. El primer momento es cuando son detenidos en distintas en distintas fechas, en el año ochenta y el ochenta y uno, estas personas entre las que se encuentran los declarantes que mencionan ahí de Maraví. Esto fue ante la policía. La policía va, hace el atestado, que es el documento que se han difundido, pero luego, en el año ochenta y uno, se abre el proceso judicial a todos, incluyendo a Iber Maraví. Cuando se presentan los tribunales, estas personas que declararon ser senderistas y señalaron a varios más de esta organización, entre ellos Edith Laos, ¿no? Y este Orestes Urriola, que reapareció como atacante en la calle Tarata, ¿no? Este reaparecieron y dijeron, ¿no? Como como este personaje que mencionó el propio Iber Baramíquez, Alfredo, este Silvera, ¿no? Que bajo tortura les obligaron a imputar a Maraví y obviamente también otras personas. Pero hasta ahí nomás queda, ¿no? Las autoridades dicen, ah, fue tortura, de acuerdo, ok, este, como hay esta acusación, se les archiva a todos el caso. Así fue, ¿no? En esa época no existía la colaboración eficaz, no existía este, el intercambio de, o reducción de pena por acusar a otros, no existía esas figuras, ¿no? Pero por eso les dieron libertad, ¿no? Algunos, y en el caso de Silvera, él continuó en la cárcel porque estaba procesado por otros casos, y el dos de a marzo, o sea, un año después de su declaración, ¿no? En la que dice que era, había sido torturado y que se había inculpado como senderista, reapareció como miembro del ejército de guerra y puridad y murió en combate, o sea, se escapó de la cárcel junto a un grupo de cincuenta y cuatro terroristas, y todos se dispersaron para cumplir distintas actividades. Este declarante que dijo que fue torturado para acusar a Maraví, se escapó de la cárcel y desapareció como miembro del ejército de guerra y popular y murió en combate. Él y otros que inculpados más del grupo de Maraví. Eso es, eso está clarísimo, ¿no? O sea, pero cuando habló Maraví dio la impresión, ¿no? De que todos los que lo acusaron, que las autoridades torturaron a las personas para que acusaran expresamente a Maraví. Y eso no fue así. No solamente imputaron a Maraví, sino a otras personas más. Que efectivamente se comprobó con el tiempo que sí habían sido, que sí eran senderistas. Claro, estudiando el caso específico de Oreste Surriola, Oreste Surriola aparece en el grupo de Iber Maraví, ¿no? Y Oreste Surriola fue a la cárcel y salió, eh, eh, se fugó con todos los senderistas, incluyendo Edith este lado, pero él reaparece, lo trasladan a Lima, y fue, este, parte del estacamiento especial que atacó con coche bomba en el año, eh, mil novecientos noventa y dos en la calle Tarata, y su papel fue trascendente, tan, tan fundamental, que en la sentencia, el tribunal dice claramente que sin su participación, no se habría, este, o producido el ataque de Tarata, para que vean ustedes la importancia de este sujeto. Solo para entender, entonces, el argumento ahí es, estas personas, más allá de que hayan sido torturadas, más allá de que hayan testificado bajo tortura, sí señalaron a otros senderistas reales, a senderistas que. Eran senderistas, sí eran senderistas, y señalaron a otros senderistas. Claro. Es cierto. Y en algunos casos, por lo que has dicho, también intentaron decir luego de que, de que no eran, pero el tiempo comprobó que sí habían sido. Claro, efectivamente, hay varios casos. Ok. ¿No? Entonces Maravilla está manipulando la información. Está diciendo toda la verdad. Y construyendo, claro. No está diciendo toda la verdad, y pero, pero ampararse en esto que comentaba Ángel, de la historia tan dura que hemos vivido en la lucha contra el terrorismo, en donde personas inocentes se han visto forzadas bajo la tortura de, de declararse culpables, digamos, usar ese, ese, ese argumento para, para salvarse, digamos, de, de lo que le debería tocar, me parece muy bajo, ¿No? Es. Es. Es muy bajo. Probablemente sea cierto que hayan sido torturados. Claro. Pero eso no quiere decir que hayan, que sean inocentes. Exacto. Ellos evidentemente van a recurrir a cualquier recurso para desvirtuar la acusación, como que efectivamente ocurrió, porque fue archivado el caso en varios, en varios de estos personajes. Entre ellos, Edilagos, ya sabemos quién es Edilagos y qué pasó con ellos. Entre ellos. Importantísimo. Claro. También está, Carlota, este, que mencioné ahorita Cuti, ¿No? Carlota Tello Cuti, también murió en combate. El mismo que dijo que fue torturado para autoinculparse como senderista. El señor, este, Alfredo Silvera Flores, ¿No? Que escapó también de la cárcel con nosotros compañeros, volvió a integrar ese sendero luminoso. Y así varios más, ¿No? Y entre ellos. Ángel. Un tema final, tal vez que no sé con importante sea en términos de la historia, es que tiene que ver con el papá, eh, eh, de la esposa de Maravín, ¿No? Y, 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 de Brando creo que se llaman, ¿No? ¿Cierto? Y, de Brando Pérez Guarantá. Sí. Ya, ya. Él ha afirmado que, eh, el papá desaparece cuando su hija tiene ocho años, y que nunca más lo ven, y que, por lo tanto, cómo puede, cómo es posible que sigan, eh, 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 digamos, creando un 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 lazo, un vínculo con el padre, y asignándole responsabilidad a su esposa, a su, eh, este, y a la hija, si es que no lo vieron nunca más. Entiendo que es, primero, esto es cierto, y lo segundo es, este, ¿Por qué yo creo que la esposa y la hija firman, este, planillones a favor del Movadef, ¿No? ¿Cierto? Este, entonces, digamos, es cierto que este vínculo se rompe y que nunca más se ven, nuevamente le están manipulando, este, esta, esta parte de la historia. Cuéntanos quién es Gilebrando primero, ¿No? El papá. Sí, son, eh, son momentos diferentes, pero concomitantes. Eh, eh, Gilebrando Pérez Guarantá es detenido en a principios del año ochenta y dos, y era un reconocido mando de descendero luminoso, un 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 intelectual funda eh fundacional de sendero luminoso, ¿No? Es considerado un héroe por los senderistas, es muy respetado, él y toda su familia. Entonces, él fuga de la cárcel ahí nomás, marzo, ¿No? Y se le imputa a haber dirigido varias acciones terroristas. El mismo Ibermar había señalado que el señor Pérez Guarantá, Gilebrando Pérez Guarantá, autor de los ilegítimos, eh, del grupo de narración, este, desapareció el año ochenta y dos y que ya fue declarado muerto. Eso es lo que él ha dicho, ¿No? Y en el año ochenta y dos, eh, Ibermaraví, este, aparece en los documentos de este grupo fundacional de sendero luminoso, junto con Gilebrando Pérez Guarantá, tenemos documentos en la mando donde aparece Gilebrando Pérez Guarantá, junto con el señor Ibermaraví, ¿No? Entonces el señor Ibermaraví cuando se casa con la señora, este, con la hija de Gilebrando Pérez Guarantá, sabe perfectamente de quién se trata, ¿No? Efectivamente en el ochenta y dos la señora tenía, en ese momento era una niña de ocho años, pero cuando se casa de diez, quince años después, ¿No? Él sabía perfectamente de quién se trataba, ¿No? Luego, se sabe que la señora y su madre firman unos unos planillones de Moadef, ¿No? Según Maraví fueron engañados, fueron sorprendidos, etcétera, 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 y como miles de peruanos también firmaron los planillones. Pero no era cualquier persona, era la hija del fundador, uno de los fundadores de 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 Sendero Luminoso, que se fugó de la prisión de 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 Huamanga debido a un ataque muy sangriento cometido por Sendero Luminoso para liberar a cincuenta y cuatro de sus elementos, ¿No? Entonces, si tú cuentas la historia solamente para difundir una versión a tu favor, a tu favor, no estás diciéndote la verdad, no estás diciendo toda la verdad. Toda la verdad. No estás diciendo toda la verdad, estás mintiendo. Ángel, oye, y una lectura, a ver, te pregunto, ¿Cómo cómo lees que Beñido haya dicho que se debe hacer cuestión de confianza por por Maraví después de que le había pedido la renuncia y que en teoría Maraví era del ala castillista y Beñido del ala no sé cerronista en el gobierno? Eh ¿Cómo lees que ahora haya eh salió a defenderlo? Lo que pasa es que eh está claro que el señor Iber Maraví está en el gabinete por su estrecha amistad eh y compañerismo de luchas sindicales magisteriales del sector radical de los maestros junto con el señor Pedro Castillo. Claro. ¿No? Entonces para eh si 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 hay cualquier cuestionamiento ¿No? A a la ética, a la transparencia del señor Iber Maraví, ¿No? Que es lo que está ocurriendo ahora, el principal afectado no va a ser el señor Cerrón, no va a ser el señor Bellido, que son otro sector de gobierno, sino directamente el señor presidente de la república, esa es la gran diferencia, ¿No? Acá no están golpeando a Iber Maraví, acá se está golpeando directamente el señor Pedro Castillo porque él fue, él es el garante que respalda la decisión de haber designado al señor Iber Maraví como miembro del gabinete, ¿No? Sabiendo de todos sus antecedentes. Pero entonces tú 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 piensas que están cerrando filas para proteger al presidente. Claro. O sea, lo que está diciendo es si es que se bajan a Maraví o si es que Maraví cae o hay algo, hay más escándalo, va a tocar al presidente. Claro, porque él es un protegido del presidente. Recuerda, recuerden que este cuando salieron las primeras publicaciones sobre Iber Maraví, Guido Bellido dijo que le había pedido la renuncia a Iber Maraví. Claro, sí, sin duda. Entonces si se queda es porque tiene el respaldo del presidente. Bueno, cuando si se golpea. Sigue, sigue, perdón. Por eso decía que si se le golpeaba a este Iber Maraví se estaba golpeando al presidente Castillo. Ahora, cuando Castillo decide protegerlo a Maraví de esa manera, lo único que está haciendo más bien es terminar de aclarar que él o simpatiza o no le molesta tanto tener a su lado personas que han tenido este vínculo cercano con el senderismo. O sea, él se está poniendo en una situación complicada, ¿no? Una 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 acotación ahí antes de que de que vaya Ángel, que es yo creo que eso calza con la teoría que yo tengo de que muchos líderes sindicales del magisterio disidente, entre ellos Castillo, que siempre fue el magisterio disidente, entre comillas, anti-suter, tuvieron que tener vínculos políticos pero pragmáticos con gente del Moadef, porque la gente del Moadef destacaba en el magisterio disidente. Entonces dijeron, bueno, si para crecer como líder sindical tengo que vincularme a ellos, lo haré, ¿no? Yo lo he leído un poco por ahí, pero no sé cómo lo ves tú, Ángel. Sí, pero Ángel, solamente para, justo para complementar esto de Pablo, que es muy importante, porque, claro, una cosa es que tú hayas tenido que tener vinculaciones en la izquierda en general, efectivamente en los ochenta, noventas, o sea, la gente de la izquierda democrática terminaba en seminarios, eventos, discusiones con gente de izquierda radical y había una relación, pero yo creo que Castillo está demostrando no solamente que había un vínculo práctico, sino que no le molesta tanto lo que hizo Maraví. No, pero con práctico... Ese es el problema, ¿no? Claro, o sea, hasta simpatiza, hasta simpatiza con eso. Ese es el punto, David. Ahí está la discusión, y vamos a ver qué dice, Ángel, pero con práctico yo me refiero a alianzas políticas, no necesariamente a juntarme a un conversatorio, ¿no? Pero ya dale, Ángel, dale. Antes de la existencia de Pedro Castillo como dirigente sindical a principios del año dos mil, los sectores relacionados con Sendero Luminoso buscaron una forma de hacer paralelismo, es decir, como no podía tomarse el control de SUTEP, que siempre lo han querido hacer, crearon estos organismos generados, el CONARE, por ejemplo, ¿no? Y entonces metieron gente que tenían activa, que se encontraba en el MODAEF. Entonces, cuando... Y esto lo digo en función de tres dirigentes del SUTEP, que fueron llevados, según ellos, con engaños, ¿no? A la reunión que hubo en Juancayo en el dos mil tres y se constituyó el CONARE, ¿no? La idea, según ellos, es que les metieron en la cabeza que SUTEP no lo representaba, que no luchaba por sus intereses ni por sus derechos, y que lo... y que era necesario hacer otro grupo, y ese era el CONARE-SUTEP, un organismo generado, una oposición paralela con esa finalidad. En el transcurso de los veinte años después, dieciocho años, diecisiete años después, van apareciendo otros sectores radicalizados del magisterio, que se sumaron al CONARE con ese mismo discurso, ¿no? Que se sumaron a ese lenguaje radical, y es ahí en que concluyen sectores como el que representó el señor Pedro Castillo. Y de allí, ¿no? Reúnen fuerzas con Iber Maraví, que tenía una representación diferente, más radicalizada en Ayacucho, ¿no? Entonces, en esa confluencia aparecen estos sectores que están en contra del SUTEP, ¿no? Y por eso inmediatamente Maraví, cuando asume el Ministerio de Trabajo, reconoce a esta organización que nace, ¿no? Claro, claro, a través de Maraví. Claro. O sea, Castillo a través de Maraví. Y estos son unitarios de allá. No me importa qué hiciste tú en el pasado, si estuviste en la cárcel o no, si estuviste procesado. Probablemente ni siquiera lo sabía el señor presidente, ¿no? Claro. Pero ahora sabiéndolo, claramente, él, por lo que he visto, está basando su decisión solo en lo que dice Maraví, y no está viendo lo que hay alrededor de este hecho, ¿no? Claro. Hay gestos, ¿no? Hay gestos. En el Congreso varios han dicho, pero qué casualidad que el señor aparecía en A cuando todos estaban ahí. Y reaparece cuando también él estaba ahí, y justamente era su hermano, y que también era el diario, ¿me entienden? O sea, demasiado, ¿no? Demasiado. El gato de cuatro patas que maúlla, como dijo Nando. Sí, sí. Entonces, por eso es que él solamente cuenta hasta el momento del activamiento, ¿no? Pero no dice quién es este torturado que dijo que mintió porque lo golpearon, le dieron una patada en el cuerpo, lo abogaron, ¿no? Dice, sí, maravilla, pero lo que no dice es que después se reengancia el sendero luminoso y muere en combate, entre otros, ¿no? Ángel, yo una pregunta final que quisiera ver cómo la ves, que es, un colega hace unas semanas me decía que Bellido tiene una fuerte nostalgia senderista, pero hablábamos coloquialmente, ¿no? No lo digo, hablábamos en un tono, digamos, anical. Pero bueno, ahora tú has mencionado que Amaraví junto con Carlota Tello y Edilados, que son precisamente las dos a las cuales Bellido elogió o halagó en su Facebook, ¿no? Entonces, ¿tú ves que Bellido tiene esa nostalgia senderista? No sé si es una pregunta muy psicológica. Ok. Tendría nostalgia senderista si él le hubiera pertenecido. Hay sectores de la izquierda radical que consideran a estos senderistas que iniciaron la lucha armada, ¿no? Como héroes. Sí, como una suerte de héroes o como de verdaderos defensores del interés del pueblo, ¿no? Probablemente, probablemente en los primeros años fue así. Por ahí justo hace unos días recordé una declaración del historiador Pablo Macera de ese periodo, ¿no? Que le decían que ese levantamiento senderista representaba una línea histórica de otros levantamientos anteriores, ¿no? No justificando, sino dándole cierta explicación a la aparición de este grupo extremista, ¿no? Pero sí hay sectores que consideran, ¿no? Que en los primeros años el sendero luminoso al eliminar a hacendados, a explotadores, a autoridades abusivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no estoy hablando que sea cierto, sino estoy diciendo lo que en ese momento ocurrió, ¿no? Este hay cierto romanticismo alrededor de este grupo seminal, ¿no? Pero no hay que olvidar que estos señores fueron los que pusieron las bases de una de las peores tragedias en el campo, ¿no? Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación de siete de cada diez de las víctimas eran campesinos, eran personas quechoblantes. Este grupo humano que, según la teoría del sendero luminoso, era el que iba a liberar, pero en realidad casi los eliminó, ¿no? Claro. A quienes ahora Castillo dice defender y que paradójicamente, digamos, su aprobación en este momento viene mayoritariamente de esas zonas, ¿no? Eso es lo paradójico de la situación que estamos viviendo y de lo difícil, ¿no? Claro. Sí. Te cuento un detalle. La última encuesta de la pobreza de más o menos el año dos mil diecinueve, si no me confundo en el INE, uno de los primeros, entre los primeros distritos, este, más pobres aparecen, ¿no? Aquellos en el que sendero luminoso. Sí, pues. O fueron escenarios de choques desarmados, ¿no? Con la fuerza del orden, ¿no? Entonces, más de treinta años después, digamos, en realidad, sí, pues, más de treinta años después, ¿no? Estos lugares que, donde se levantó sendero luminoso por la pobreza y todo lo demás, desgraciadamente, sí en el mismo estado, ¿no? Eso, eso dice mucho de nuestro país y de las autoridades también, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Y esta localidad está Uchuruhae, ¿ah? Que es muy emblemático para nosotros ¿no? Sí. Justo estaba pensando en un Churajay que tiene un lago hermoso, yo decía, ¿cómo no lo promocionan más, no? ¿Cómo no hay más turismo ahí, no? O sea, como, bueno, en fin. Bueno, nos hemos pasado muchísimo el tiempo, pero muchas gracias, Ángel, por aclarar todas nuestras dudas, ha sido todo bastante, bastante aleccionador. Y nada. Gracias, Ángel. Gracias, gracias. Sí. Solamente decirle que nosotros pase lo que pase con el ministro, vamos a seguir investigando el caso, es muy interesante, muy revelador, y cada vez que avanzamos un poquito más, encontramos cada historia increíble, ¿no? Imagino que mañana en la República vas a presentar esto que nos has comentado hoy día. Hoy día adelantamos un poco y mañana más, sí. Lo que pasa es que también tenemos que dar lo que es el día, ¿no? Pero vamos a continuar con el día, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Felicitaciones, Ángel. Muchas gracias por eso. Muchas gracias. Saludos. Dale, dale. Bueno, hasta pronto. Nos vemos mañana y no se olviden de seguirnos en nuestras redes Instagram, Facebook, Twitter, SoundCloud, etcétera. Hasta mañana. Chau, chau. Hasta mañana. Hasta mañana.